Hola, ¿cómo estás? Un placer estar contigo en Sanador Holístico. Pues bien, hoy tengo un temazo para ti porque te va a ayudar a comprender mucho cómo se generan las enfermedades, ¿ok? Mira, vamos a partir de aquí, al centro, al centro, al centro, dice causa raíz, un poquito más afuera dice enfermedad y un poco más afuera dice síntoma. ¿Qué es lo que sucede cuando tú tienes una enfermedad? Lo primero que captas son los síntomas. ¿Qué son los síntomas? Todas estas manifestaciones medibles, visibles, palpables de una enfermedad. Por ejemplo, si tienes una gripa, seguramente tienes algunos síntomas. Escurrimiento nasal, se te cierra la garganta, te arde, es posible que tengas fiebre, temperatura, quieras estar dormido y todo el tiempo te está doliendo el cuerpo. Todos esos son síntomas. Los síntomas es la manifestación visible y a veces medible. Por ejemplo, te pongo el termómetro y puedo saber si tienes 37, 38 o 39 de temperatura. Bien. También es cierto que al manifestarse la enfermedad, tu cuerpo genera todas estas sensaciones y tú se las puedes describir a un médico. Es muy probable que tú digas, ah, me siento agripado. Vas a la farmacia, compras un antigripal, te lo tomas y con eso, pues, controlas tu enfermedad. ¿Pero qué estás quitando realmente? ¿Estás quitando los síntomas? No la enfermedad. La enfermedad prevalece. Te quitaste los síntomas. Te quitaste el cuerpo cortado, el dolor de cabeza y quizás hasta redujiste la fiebre. ¿Pero estás realmente tratando la enfermedad? No necesariamente. Mira, ha habido casos en donde un síntoma como el dolor de estómago se confunde y parece que la enfermedad es una infección en el estómago. Y no es cierto. La enfermedad puede ser algo mucho más profundo. Por ejemplo, una apendicitis. Se inflama el apéndice, duele muchísimo. ¿Y qué haces tú? Pues, te tomas un par de analgésicos, se te medio quita el dolor, sigues funcionando así, te quitaste el síntoma, no la enfermedad. La apéndice sigue estando inflamada y empeora y entonces duele más. Y tú te tomas más analgésicos, creyendo que es un dolor de estómago. ¿Pero estás quitando la enfermedad? No necesariamente. La apendicitis sigue evolucionando. Y llega el momento en que estalla y ya tienes que ir al hospital y te operan, bla, 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 bla. ¿Qué fue lo que pasó? Tuviste los síntomas y quisiste cortar los síntomas, pero la enfermedad prevalece. Para cortar la enfermedad es necesario normalmente acudir a una persona que conozca enfermedades. Son los doctores, punto. Ellos han estado trabajando para eso muchísimo tiempo. Bueno, vas con el doctor, el doctor te revisa qué tiene usted, te pide los síntomas, te revisa un par de cosas que él conoce y te da una solución para tu enfermedad. ¿Ok? Parece que la cosa va bien ahí, pero ¿realmente se te va a quitar la enfermedad? Es decir, yo sé que te va a dar quizás para que te quites el dolor de cabeza y para que te quites también el dolor de cuerpo, pero la enfermedad está siendo causada, vamos a pensar, por una infección en la garganta, bacterias. Esa infección en la garganta te la va a controlar dándote un antibiótico y tú te tomas el antibiótico y efectivamente tres días después ya no tienes infección en la garganta. Pero sucede que la enfermedad regresa y regresa y regresa. Eso se llama prevalencia de la enfermedad. La prevalencia de la enfermedad es una manifestación de que algo en tu cuerpo está mal, pero no necesariamente en tu cuerpo físico y ahí es donde tenemos que detenernos. La causa raíz de una enfermedad no es una cuestión física. Si nosotros partimos de que tú eres un ser completo, entonces hay parámetros mentales y emocionales asociados a cada una de las enfermedades. Por ejemplo, la falta de procesamiento de la dulzura y de las emociones del amor son la causa raíz de la diabetes. Así como la falta de comunicación desde el ser es la causa raíz de las infecciones de garganta. Pero seamos claros, el síntoma aparece como una manifestación de la enfermedad. Ahora lo que requieres entender es que la enfermedad es una manifestación de la causa raíz. Para quitar el síntoma hay ciertos medicamentos. Para atacar la enfermedad hay otros medicamentos. Para tratar la causa raíz tú requieres también cierto tipo de ejercicios y terapias. No es posible que tú erradites completamente una enfermedad si solamente quitas los síntomas. Es más, aunque con el antibiótico quites la enfermedad eso no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque las causas mentales y emocionales que dieron origen a esa enfermedad todavía prevalecen. Sin embargo, ningún médico está capacitado para sanar las causas raíz. Ellos están capacitados para trabajar las enfermedades. Un grave error que yo he visto en muchos compañeros terapeutas es que desprecian el trabajo de los médicos. Déjame decirte que el médico se ha quemado las pestañas, se ha estudiado durísimo para entender cómo funciona el cuerpo. Imagínate, un médico general tiene que pasar más o menos seis años de estudio para ser médico general. Después de ahí pasan dos o tres años más estudiando para ser pediatras. Y si encima quieren ser cardiopediatras, es decir solamente especializados en corazón, tienen que estudiar otros tres o cuatro años. Hacen especialidades y maestrías. Es impresionante la cantidad de conocimientos que requieren tener para ser médicos especializados. Y sin embargo, algunos terapeutas tratan de solucionar todo con la técnica que ellos trabajan. Con todo respeto a esta forma de dar terapia, quiero decir que esto se sale de una visión holística. La visión holística es incorporar todas las técnicas, todas las posibilidades para tratar todas las enfermedades en sus diferentes niveles. Desde los síntomas hasta las causas raíces. Y cada uno de nosotros, tanto tú como paciente, como yo como terapeuta, como el médico, tenemos nuestra función. Por ejemplo, si yo te recomiendo algún tipo de ejercicio para manejar tus emociones y tú no lo realizas, muy probablemente tu diabetes siga evolucionando. Muy probablemente tu hipertensión sigue evolucionando. El trabajo de sanación es un trabajo más del paciente que del médico. Más del paciente que del terapeuta. Y esto es algo que necesitamos cambiar. Porque en este momento existe la tendencia a pensar de que si yo voy con el médico, él tiene la obligación de sanarme. Si yo voy con el terapeuta, él tiene la obligación de sanarme. Y sucede que no es así. Desde el punto de vista holístico, el médico y el terapeuta no son más que facilitadores de las condiciones para que tú puedas sanar. Pero la sanación es un proceso interno, es un proceso personal, es un proceso que le compete al paciente. No al terapeuta, no al médico. Como estamos acostumbrados a pagar y recibir, tal parece que si yo le pago al sanador, el sanador tiene la obligación de sanarme. No. El ser tiene básicamente tres dimensiones. La mental, la emocional y la física. Y cuando tu cuerpo ya te está mandando señales de alerta, es decir, una enfermedad con síntomas, es porque tus parámetros mentales y emocionales ya llevan un buen rato trabajando a nivel energético y materializándose a nivel físico. La enfermedad no es otra cosa más que la materialización física de tus propios parámetros de pensamiento. Si realmente los quieres sanar, vas a tener que cambiar tus hábitos, vas a tener que volverte consciente y vas a tener que ver hacia dónde te llevan tus pensamientos y tus emociones. Ese es el trabajo del sanador y más aún del sanador holístico. El trabajo que nosotros realizamos es ayudarte a entender cuáles son los parámetros mentales y emocionales que están dando origen a la causa raíz y proponerte una serie de ejercicios, técnicas y terapias para que tú puedas modificar esos parámetros mentales y emocionales. Si tú solo atacas el síntoma, la enfermedad va a regresar. Si tú solo atacas la enfermedad, la enfermedad va a regresar. Si no modificas las causas raíz, que son los parámetros mentales y emocionales, la enfermedad va a regresar. Te pongo un caso y seguramente tú tienes alguno también. A una chica le diagnostican bolitas en el seno izquierdo y el médico determina extirpar las bolitas y las saca. Tres meses después le vuelven a detectar bolitas en el seno izquierdo y ahora dicen ya no podemos arriesgarnos, hay que quitar todo el seno. Quitan el seno. Tres meses después aparecen bolitas en el seno izquierdo. ¿Qué fue lo que pasó? El parámetro mental y emocional nunca se modificó. La causa raíz por la cual se manifiesta esta enfermedad no se modificó. Por lo tanto la enfermedad va a regresar en el mismo lugar o en otro, pero va a regresar. La prevalencia de la enfermedad se da porque no modificas las causas raíz que dan origen a la enfermedad y puedes quitar el otro seno y lo que va a suceder es que el cáncer se va a volver a manifestar ahora en los huesos o en los pulmones. Va a acabar con tu vida. Es súper importante que sigas los tratamientos médicos porque el médico conoce tu cuerpo y tu fisiología, pero es igualmente importante que te hagas cargo de toda la parte no médica, es decir, de la parte espiritual, energética, emocional de tu propio ser. Y para eso es que requieres de los sanadores. Los sanadores y los terapeutas realmente debemos abocarnos a la modificación de los parámetros mentales y emocionales que dan origen a las enfermedades. De esto hay mucha literatura y tú mismo puedes avanzar. Por ejemplo, está Luis Hay con su libro Tú puedes sanar tu vida o tú puedes sanar tu cuerpo. Está toda la postura del joponofono. Está toda la postura de la nueva medicina germánica. En fin, es más, la misma acupuntura nos proporciona una visión integral del cuerpo físico y de las emociones que están relacionadas con cada parte, con cada órgano y cómo trabajarlas de una manera eficiente. Sin embargo, si no conocemos esas técnicas y vamos a ver a un terapeuta y estamos esperando que ese terapeuta nos sane, ya nuestra postura no es una postura de sanación. Quien verdaderamente quiere sanar requiere darse cuenta que va a requerir modificar en su interior todos los parámetros mentales, los parámetros emocionales y por lo tanto las conductas y los hábitos. La sanación es un tema holístico, es un tema integral. Una curación cualquiera la hace. Cualquiera te pone una gasa, te desinfecta o te hace que tomes pastillas. El médico hace eso profesionalmente. Pero si realmente quiere sanar tus enfermedades, sanar tus relaciones, sanar tus bloqueos, entonces requieres hacer cambios profundos en ti. Requieres ir a la causa raíz de tus enfermedades. Y esa no la vas a encontrar afuera. Esa siempre la vas a encontrar dentro de ti porque tú has ido generando a lo largo de tu vida todos esos parámetros mentales y emocionales que en este momento te tienen enfermo. En consecuencia, nadie te tiene enfermo. Tú te tienes enfermo a ti mismo y hacerte cargo de tu propia sanación. Es algo que los terapeutas estamos obligados a enseñarte. Acércate a tu terapeuta. Seguramente él tiene muchas cosas muy interesantes que decirte, pero si requieres ir con una mentalidad de que eres tú el gran responsable de la forma en que se ha construido este, que es tu cuerpo y tu terapeuta. Le dejo hasta la próxima. Fue un placer colaborar en esta ocasión con Sanador Holístico a través de Éxito Diario a tu alcance. Gracias.